No me pregunte usted lo que va a hacer con sus trabajadores cuando no son trabajadores de la comunidad autónoma y, en todo caso, dependen del Ministerio de Fomento a través de la sociedad instrumental. Pero, bueno, yo le voy a explicar a usted algo de lo que usted quiere saber. Mire, el aeropuerto de San Javier, que no es un aeropuerto, sino que es una base aérea militar, como usted ha reconocido, nace en los años 30, precisamente con un uso exclusivamente militar. Esta base aérea, en el año 1964, se abre al tráfico civil. En el año 1965, se autoriza la ampliación de la pista. Las obras se inician en el año 1966 y, en el año 1967, se concluyen y se inauguran. Con posterioridad, se acometen nuevas obras en el año 1990. Concretamente, se amplió en ese momento la terminal y, en el año 2006, la zona de salida, la torre y el aparcamiento. Finalmente, en el año 2011, se inaugura la segunda pista con un uso exclusivamente material. Efectivamente, hay una caída importantísima de pasajeros en un aeródromo militar al que nosotros hoy denominamos aeropuerto. En el año 2007, este aeropuerto tuvo más de dos millones de pasajeros. En el año 2008, un millón 876.255 y, en el año 2013, un millón 140.447. En definitiva, entre el año 2007 y 2013, el tráfico aéreo en San Javier cae un 43% frente al 11% del conjunto de la red AENA en España. Pero, debo insistir, el Real Decreto 2167-95 establece que el denominado aeropuerto de San Javier es una base aérea militar con una pista de 2.300 metros, con una segunda pista que opera como calle de rodadura, con siete entradas a pista y una plataforma de estacionamiento para 11 aeronaves. Pero, además, debe saber usted que en San Javier los vuelos civiles están restringidos. En verano están restringidos de 6.15 a 13 horas, 7 horas, y en invierno de 7.15 a 6 horas, excepto las líneas regulares debidamente autorizadas, los sábados, festivos, Semana Santa, de 15 de julio al 1 de septiembre y de 22 de diciembre a 9 de enero. En definitiva, estamos ante un aeródromo, no ante un aeropuerto. El tránsito y el control de la base es militar, el mando de las infraestructuras es militar y se puede cerrar en cualquier momento por motivos de defensa o por mantenimiento de las infraestructuras. Efectivamente, el día 16 de noviembre del año 2011 se firmó un protocolo que establecía, conforme se publicó en el BOE de 7 de diciembre de 2011, el cierre de la base de San Javier al tráfico civil quedando para uso exclusivamente militar. Y así mismo se estableció que el tráfico civil se realizaría, en su caso, exclusivamente a través del aeropuerto internacional de Corvegas. Pero, en todo caso, el cierre dependerá de los intereses legítimos de ahí. Nada más y muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor consejero.